Queridos hermanos sembradores, no podemos contarles con palabras todo lo que hemos vivido en este año, pero si queremos agradecer a María Sembradora y a Nuestro Señor por habernos permitido permanecer en la siembra aquí en República Dominicana. ¡Felicidades Caravana Salta! Desde República Dominicana me siento muy contenta por un aniversario más. Que Dios los bendiga y ojalá nos veamos pronto. ¡Besos! Muchas felicidades Caravana Salta, con mucho amor desde República Dominicana. Un gran abrazo para todos mis hermanos de Puente en este nuevo aniversario. Un aniversario que nos permite reconocer la misericordia de Dios para cada uno de nosotros, porque nos ha regalado el don de la fe y porque nos permite vivirlo en comunidad. Muchos cariños y muchas felicidades. Muchas felicidades queridos hermanos sembradores. ¡Felicidades Caravana Salta! ¡Aquí está el puente!